¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en una cápsula más de la sartén por el mango y hoy vamos a preparar una deliciosa palanqueta de nuez y cacahuate. Lo primero que hacemos es lavarnos muy bien las manos y comenzamos. Los ingredientes son mantequilla lala, nuez, cacahuate, azúcar stevia, vainilla, agua, un sartén especial para dulces, la pala de madera y esta charola engrasada especialmente con mantequilla. Aquí estamos, vamos a poner todos los ingredientes, aquí tenemos una mantequilla lala, vamos a agregar el azúcar stevia, le cambiamos el azúcar, esta receta lleva azúcar normal pero le pusimos stevia para comer sin culpa y para que todas las personas de la familia la podamos probar. La vainilla y el agua. Entonces, en este momento voy a ponerle cinco minutos, es todo lo que nos vamos a tardar. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Este sartén lo uso únicamente para los postres, para los dulces, ¿sí? Y esta pala también porque luego se absorbe así como que de chile, de otros sabores. Centro hacia afuera, centro hacia afuera, ¿sí? Y son cinco minutos. Forramos una charola que van a ver ahorita, pusimos poquita mantequilla lala, lo forramos con papel aluminio y después le pusimos generosamente, así bastante mantequilla lala. Listo, este es el punto que necesitamos de dorado y de espuma que esté hirviendo, acuérdense, ¿sí? Aquí vamos a apagar fuego y vamos a agregar las nueces y los cacahuatas. Y mezclamos muy bien. Que se impregne todo. Muy bien, que se dore también. Y aquí vamos a cortar porque nos vamos de aquel lado a vaciarlo en la charola. Este proceso es así como que córrele y ni se les ocurra, por favor. Meter el dedo para nada de que ahí se quedó un cacahuate o una nueces. De veras se les cocina. Y esto lo vamos a desbaratar con esto. Así como que se están enfriendo las nueces y el cacahuate. Fijan. Aquí está. Y aquí lo dejamos que se enfríe. Un poquito antes de que se enfríe totalmente, lo vamos a desbaratar con la mano un poquito mojada, pero aquí lo vamos a dejar unos diez minutos. Y ya quedó lista la palanqueta de nuez con cacahuate, les recomendamos usar productos LALA para elaborar todos los platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sartén por el Mango. Gracias. Gracias.